Hola, Oni carnalias, Dian y Mingueen, ¿cómo están? Siempre voy a esa intro de mierda. Bueno, tengo el placer de comunicarles, es de mi agrado informarles. El día de hoy quiero compartirles. Tanta hueá, por fin tenemos activada la opción de miembros del canal. Es que estoy tan emocionado con el chasuma. Creo que está además una explicación a estas alturas, ya que todos deben saber de qué se trata esto. Pero bueno, si te ponen instrucciones en el champú, yo te diré qué son los miembros del canal. Resumiendo, los miembros del canal es otra forma de apoyar al canal. Apoyar el contenido que subo, darme de comer prácticamente, mediante un aporte económico. Y con eso recibirás muchos beneficios. Ahora bien, en los miembros del canal tenemos varios niveles. Obviamente con muchos beneficios, cada uno de ellos. Primero tenemos el Oni carnal de bronce. En el cual podrás tener insignias, pero no son simplemente insignias. Son las insignias más facheras de todas. Y con cada mes que pase, estas insignias irán aumentando. Emojis personalizados, para que sepan que eres miembro del canal. Menciones para miembros. Serás mencionado en absolutamente todos los videos. Acceso anticipado a los videos. Serás él o la primera en ver los nuevos videos. Así que si te gusta comentar, eh, yo soy el primer comentario. Esta opción es perfecta para ti. Respuestas prioritarias en los comentarios. ¿Qué es eso? Eh, no sé, YouTube me dijo que lo ponga. Tu comentario sí o sí será respondido. Y con su respectivo corazoncito. Pregúntame lo que quieras. El siguiente nivel sería el Oni carnal de plata. Cada vez nos hacemos más facheros. Tendrás todos los beneficios que ya mencioné anteriormente. Y eso, solamente eso. Solo que este es el de plata y vale más. ¡Ja! Obviamente no. Transmisiones en vivo. Transmisiones en vivo exclusiva para miembros. Haré directos exclusivos para este nivel y posteriores. Donde hablaré de todo. Absolutamente de todo. Hasta pueda que muestre la cara. Ya que muchos me lo piden. Chat en vivo exclusivo para miembros. Lo mismo que dije antes, pero tendrás un chat exclusivo para ti. Podrás acceder a mis redes sociales personales. Y encuestas exclusivas donde podrás decidir futuros videos. Y ahora sí, el nivel más fachero de todos. El Oni carnal de oro. Otra vez tendrás todos los beneficios que ya mencioné anteriormente. Los beneficios del Oni carnal de bronce y el de plata. Todo en uno. Serás moderador. Es decir que serás tan poderoso como el admin. Pero no tanto. No me desafíes. Videos exclusivos para miembros. Es decir que subiré videos exclusivos para ti. Si accedes al Oni carnal de oro. Es más, podrás elegir el video. Partidas de juegos conmigo. Podremos jugar videojuegos juntos. Pero te advierto, soy un pinche manco. Así que si quieres patear el culo del admin en videojuegos. ¿Qué esperas? Comentario destacado. Es simple. Comentas cualquier cosa en cualquier video. Y tu comentario será destacado por 24 horas. No sé si sea bueno ofrecer esto. Pero bueno, úsala con responsabilidad. Y bueno, esos serían todos los niveles y los distintos beneficios. Todos los precios los encontrarás accediendo al botón de unirte de acá abajo. Y bueno, espero que utilices los beneficios con responsabilidad. Está de más decirte que con ver mis videos me apoyas bastante. Y estos beneficios son una forma de apoyarme económicamente. Que tengas un espléndido día. Muchas pero muchas gracias. Y hasta un próximo video.